Hay cientos de vídeos que hablan del método de cómo ganar dinero viendo vídeos de YouTube. Yo tenía mis dudas con esto y por eso decidí ponerlo a prueba. Vi varios de estos vídeos para ver cómo funciona esta forma de generar ingresos en línea y hoy te voy a contar el proceso real que debes hacer y cuánto se puede ganar. Hay algunas advertencias que te estaré mencionando a medida que avance el vídeo, pero el punto es que esto es posible, lo que quiere decir que se puede hacer y por supuesto la gente lo está haciendo. ¿Estás preparado para transformar el tiempo que inviertes en YouTube en una forma rentable de generar ingresos extras? Hola emprendedores digitales, yo soy Ori y en los últimos 6 años he estado viviendo netamente de trabajos online. También me dedico a probar nuevos métodos de generar ingresos en línea para contarle a ustedes si funcionan o no. Antes de continuar con este vídeo los invito a que se suscriban y me regalen un súper me gusta que esto me ayuda un montón. Ahora sí, comencemos. Si sigues viendo todo, al terminar este vídeo sabrás exactamente cómo capitalizar tu tiempo en YouTube. Vámonos al paso 1 que va a ser ir a ver vídeos de YouTube. Ya sé que esto suena muy obvio, pero espera que acá está el punto clave de esto. No debes ver cualquier tipo de vídeos, debes ver vídeos de las siguientes temáticas para que esto funcione. Y las temáticas son entretenimiento, noticias y política, ciencia y tecnología, deportes y crecimiento personal. Por acá te voy a compartir una lista de canales que comparten este tipo de vídeos para que puedas comenzar este proceso de generar ingresos viendo vídeos de YouTube. De aquí pasamos al paso 2 en el que vamos a escoger algún vídeo de las temáticas mencionadas anteriormente. Le vamos a copiar el link a ese vídeo y lo vamos a traer a esta página que es YouTube Transcript. Esta página lo que va a hacer es darnos el texto de este vídeo, texto que vamos a copiar y llevar a la siguiente página. Importante, todos los links de las páginas que les he estado mencionando los van a encontrar en la descripción del vídeo. Convirtiéndose este en el tercer paso, el texto copiado lo vamos a traer a Google Docs y lo vamos a tener guardado allí como un respaldo. Pero realmente este texto tenemos que traerlo y pegarlo es en la página para Fraser.io. Esta página lo que va a hacer es convertir este texto en uno totalmente nuevo, pero sin perder la idea principal del contenido. Una vez que la página nos haya arrojado el nuevo texto, lo vamos a copiar y lo vamos a llevar a Google Docs. Obviamente eliminas el texto que habíamos pegado anteriormente y solamente vamos a dejar este que es el actual y con el que vamos a estar trabajando en el siguiente paso. Continuamos con el paso 4 en el que vamos a traer el texto que convertimos en uno nuevo a la página Naraquet. Esta es una página que va a convertir este texto en audio en voz artificial. Esta página es gratis, eso es muy importante. Simplemente vamos a pegar acá el texto, vamos a elegir en qué idioma queremos que salga la voz. Puede ser español, inglés, español, España, español, México. Bueno, ustedes eligen y también pueden escoger si quieren que salga con voz de hombre o de mujer. Una vez haya convertido este texto en audio, va a sonar así. Ya estamos en septiembre, mitad de año. Suena muy bien, ¿no? Y luego la página nos va a dejar descargar este audio en MP3. Ahora que tenemos el audio guardado, vamos a pasar al quinto paso en el que vamos a visitar esta página web que se llama iVox. Esta página nos va a estar pagando 3 dólares por cada mil reproducciones que reciba este audio, que realmente va a ser un podcast. El proceso de subir cada audio a esta plataforma es fácil, te lo voy a estar mostrando por acá rápidamente, pero te recomiendo que veas un tutorial detallado en el que te van a enseñar más a fondo cómo hacerlo. Y recuerda que el link de esta plataforma está en la descripción del video. Subirás tus audios a iVox, todos los que vayas haciendo los vas subiendo a la plataforma y básicamente si consigues que las personas vean 10 mil veces cada uno de tus audios, te van a estar pagando 30 dólares estadounidenses por cada uno. Como mencioné antes, probé esto porque quería ver qué tan lucrativo es como actividad secundaria y para contarles a ustedes si esto funciona o no. Este es un experimento que hicimos el equipo de trabajo de este canal y se obtuvieron dos resultados. Desde hace semanas se estuvo poniendo a prueba este método antes de hacer el video. Se subieron primero dos audios, uno de crecimiento personal y otro de tecnología. Al cabo de un mes se recibieron 5.56 dólares por estos dos audios. Por uno pagaron 2.4 y por el otro pagaron 3.16. La verdad quedé un poco o bastante decepcionada con estos resultados porque pensé que podríamos ganar mucho más dinero. Por lo que decidimos hacer una segunda prueba y en esta ocasión decidimos subir 10 audios diarios para un total de 300 audios al mes. Esto lo hicimos en dos cuentas diferentes. Haciendo un promedio de lo que nos habían pagado en los dos primeros audios, calculamos que nos estarían pagando a 2.80 por cada mil reproducciones. Si teníamos 300 audios por 2.80, calculamos que nos iban a pagar 840 dólares por cada cuenta. Los resultados fueron los siguientes. En una cuenta nos pagaron 75 dólares y en la otra nos pagaron 336 dólares. Esto no nos pareció tan mal porque si bien 75 dólares no es mucho, no está mal, pero 336 dólares es más del sueldo mínimo que reciben muchas personas en países de Latinoamérica. Así que estos 336 dólares le servirían a muchas personas. No te digo que lo tomes como un trabajo principal, pero sí te puede servir como una actividad secundaria en tus momentos libres. La conclusión que obtuve luego de probar este método es que no es real que se gane dinero simplemente por ver videos de YouTube. Sí es la base del método para hacer todo este proceso de llegar a generar ingresos en línea. Pero no solamente vas a estar ganando dinero por simplemente ir a ver los videos, eso no es así. Otra cosa que olvidé mencionarte es que iVox es gratis, pero si te inscribes a uno de sus planes de pago, vas a poder estar ganando más de 3 dólares cada mil reproducciones. También hay unos requisitos que ellos exigen cumplir antes de empezarte a pagar, pero si hablas de las temáticas que te mencioné al principio del video, tienes posibilidades de cumplirlos. Si me vas a preguntar si esto es plagio, te voy a responder que no y ya te voy a explicar por qué. Primero, los canales que te mencioné de los cuales puedes sacar los videos tienen licencia Creative Commons. Esto quiere decir que el dueño del contenido permite que otros creadores lo reutilicen. Segundo, estamos parafraseando ese contenido y obteniendo uno nuevo a raíz del que copiamos. Ya sé que esta partecita especial del video va a dar pie para que otros youtubers comiencen a criticar lo que estoy diciendo. Pero si te digo que no es plagio es porque yo esto lo he visto con mi mismo contenido. Te pongo un ejemplo. Yo he salido en varias de las páginas web principales del país gracias a los videos que se hacen virales en mis cuentas personales, que son Orien Redes, por cierto. Los invito a que me sigan. He tenido videos virales de 4.8, de 2, de 3 millones de vistas y por eso muchas páginas han hablado de mí. Cuando yo voy a cada una de estas páginas a ver qué han dicho de mi video viral, te pongo el ejemplo de uno solo, veo que más de 8 de esas páginas han escrito básicamente lo mismo. Las tres primeras líneas del contenido son diferentes, pero de ahí hacia abajo dicen básicamente todo lo mismo. Así que realmente todas estas páginas copian y pegan el contenido de otros. Obviamente sí va a ser mucho mejor si tú creas tu contenido original, te vuelves experto en un tema y hablas de este en tus podcasts. Pero esto no quiere decir que el método que te estoy mostrando no sea válido y que no te vaya a servir. Emprendedores digitales, para generar muy buenos ingresos al mes hay que trabajar muy duro, el dinero fácil no existe. Por acá te voy a compartir una lista de reproducción con métodos de ganar dinero por internet, con métodos para ganar dinero en línea, efectivos y reales que yo sí he probado y me han funcionado. Así que te invito a que los veas por acá. Obviamente te pido que me regales un súper me gusta, que eso me ayuda un montón a llegar a más personas. Te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones, porque siempre estoy compartiéndote trabajos remotos, métodos reales de ganar dinero en línea y probando métodos nuevos que van saliendo de generar ingresos y yo te digo si funcionan o no. Te invito a que compartas este vídeo y que comentes si de igual forma vas a poner en práctica este método o no. ¡Chau emprendedores!